Gracias, gracias a todos los presentes, gracias por la invitación a este foro. La verdad me siento como en mi casa, yo soy también Coparmex, también soy Consejo Coordinador Empresarial y también he estado de aquel lado y hoy me toca estar en esta trinchera. Soy un hombre de familia, soy un profesionista, soy abogado y soy un convencido de que hoy, hoy es urgente participar la sociedad civil organizada en un tema tan importante como es el gobierno de Irapuato. El tema de movilidad, para empezar tenemos que iniciar con un diagnóstico serio, un diagnóstico responsable que nos permita mapear en qué situación se encuentra nuestra ciudad. No podemos exportar, más bien importar ni exportar ideas de las cuales no vengan a acomodarse Irapuato. Hoy Irapuato tiene un crecimiento de plato roto, crecimos alrededor de ríos y es por eso que necesitamos ideas exclusivamente que se generen en Irapuato. En el tema de movilidad no nada más es inclusión al peatón, también tiene que ser inclusión a los ciclistas, a los motociclistas y a las personas con discapacidad. A eso tenemos que sumar el tema de la señalética. Hoy Irapuato tiene que ser una ciudad amigable, si bien es de las ciudades del país que más japoneses tiene, también norteamericanos. Hoy nuestra señalética pareciera ser que, si no nos confundimos las propias personas de Irapuato, porque está toda la señalética revuelta o mal hecha en Irapuato, no se diga de la numeración, pues qué les podemos decir de las personas que vienen de otros países. Es totalmente inconcebible que hoy los queramos recibir esas inversiones con los brazos abiertos y no podemos darle una señalética de la cual se merecen estos inversores que vienen de otros países. Asimismo, tenemos que gestionar vialidades, no con obras faraónicas, sino con pequeñas vialidades como lo hemos hecho ahora, que se han estado haciendo tantas obras en Irapuato, pero que no son la necesidad de los usuarios. La necesidad de los usuarios son pequeñas vialidades para Irapuato que nos permiten desfogar las horas pico y los tráficos que hoy tiene Irapuato. Es por eso que en mi gobierno seremos responsables e incluiremos un diagnóstico por parte del Colegio de Arquitectos, por parte del Colegio de Ingenieros y desde luego por los transportistas y los usuarios de los servicios. Esa sería una de las propuestas, hacer un diagnóstico responsable para saber dónde estamos parados y darle otra dignidad en materia de vialidad a Irapuato. Gracias. 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 Gracias.